La vereda antes pues era una zona como pantanosa, a veces cuando llueve se llena mucho en los charcos, difícil. Si usted sale en moto entonces no va a llegar presentable a donde va, porque toca llevar cargando muchas maletas, que ya la capa, bueno, cosas para protegerse, pero hoy en día la vereda ha cambiado bastante, porque ya gracias a la placa huella usted puede transitar con mayor facilidad y puede llegar muy cómodo y bien presentado a donde vaya. Las ventajas que nos va a traer esta gran obra pues es que nos va a dar un impacto a nosotros, como es con lo del turismo, también podemos ofrecer turismo ya que es una vereda muy bonita, muy poblada. En nuestra veredita lógicamente teníamos un espacio de unas vías sin pavimentación, pero hoy se ha promovido este gran proyecto que es la placa huella al frente de nuestra sede. Ahora sí hay un mejoramiento mejor, pues ahí sí se puede ya, siquiera pues nos, para nosotros bueno, que vivimos aquí ya, esta vía nos ayuda a mejorar la calidad de vida pues para todos. Se contrata maquinaria amarilla, hacer la nivelación del arrasante, luego la instalación de la subbase y posteriormente ya con eso se inicia pues a poner la formaleta, chequear niveles y ya el proceso constructivo lo que es el concreto ciclopio, huellas, vigas y cunetas. Decidimos trabajar directamente con el cemento Argos, ya que nos han dado unas capacitaciones excelentes, nos han hecho el acompañamiento y han estado presentes trabajando de la mano con nosotros, con los presidentes en estas importantes obras. La experiencia de trabajar con Argos es excelente, buen material, es un excelente producto. Argos ha contribuido mucho en esta obra porque una placa huella o un pavimento cambia totalmente la vida de las personas, el hecho de que una vía esté pavimentada facilita el comercio, el ingreso y la salida de sus productos, de lo que comercializan y eso la verdad mejora la calidad de vida de las personas. Participar en el progreso de las comunidades, junto con la distribuidora Argos que se ha vinculado aquí en nuestra zona, un excelente producto a nivel de Colombia, a nivel nacional, en cada parte que viajamos, que vemos, estamos con Argos adelante. La calidad de este cemento beneficia a las personas de esta comunidad porque los proyectos también se necesitan de manera rápida para que los campesinos puedan sacar sus productos. Entonces se necesita buena calidad, rendimiento y entrega de lo más rápido que se pueda. Soy muy agradecida porque hemos tenido mucho respaldo de parte de la empresa de Cementos Argos y espero seguir apoyándolos en todo lo que necesitan con mi ferretería ConstruCentro y en alianza con Cementos Argos. Seguiremos firmes. Gracias. 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 Gracias.